Lo que se deja, señores, lo que se deja, señores, yo sé que no se recoge. Escúcheme, camarita, sin muchas complicaciones. Una vez tuve una novia piel canela, ojos marrones. Yo la llevaba a pasear durante sus vacaciones. Ella me decía, mi amor, me gustan estos bombones. Mis amigos me decían, perucho, no te enamores. Pero yo no hacía caso sus críticas y rumores. Porque ellos ya sabían de sus malas intenciones. Andaba de fiesta en fiesta en una camioneta de flores. Y yo esperando en la casa debajo de unos mamones. Música Música Cada día que pasaba, cada día que pasaba, me crecían malas pasiones. Recorrí junto con ellas ciudades y poblaciones. Yo la llevaba a bailorza, papelón y bailadores. Música Una vez fui a comprar escopeta y municiones. Para ir de cacería y pescar unos pavones. No tardamos cuatro días para regresar, señores. Cuando yo llegué a la casa no encontré ni los peroles. Música Me puse a ver la noche y a pensar en sus traiciones. Todos los días amanecía con tremendos borrachones. No tardamos más de un año, no hubo comunicaciones. Hasta que un día me dijo, yo quiero que me perdones. Me sonrió, me picó el ojo y me llenó de ilusiones. Y al cabo de una semana se unieron dos corazones. Porque un hombre enamorado no lo paran los portones. Mucho menos las paredes si se trata de dolores. Música